Vale chicos, ya estamos dentro A ver, hemos bajado por el ascensor Que nos quedamos en el capítulo anterior En el Garden of Bambam 3 Y en verdad, porque Opila y Tarta Ahora, este pequeñín será mi hijo ¡Vamos, pequeñín! ¿Pero qué es eso? ¡No, no, no! ¡No! ¿Pero cómo comienza el juego así? ¡Ah! ¡Hostia! Parece que no viene ya, le he despistado un poco ¿Vale? ¡Voy bien, muy bien, chicos! ¡Voy bien! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Voy más rápido que todo! ¡Voy más rápido que todo! ¡Ay, que me cago, perro! ¡Ay, que me cago, perro, chico! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? No me podéis coger, ¿eh? ¡Oh! ¡Esta! Ahora esto está cerrado Ahora esto está cerrado Aquí hay dos interruptores ¡Ah! ¡Ah! ¡Bichito! ¡Quédate ahí! ¡Bichito! ¡Quieta! ¡Bichito, quieta! ¡Muy bien, bichito! ¡Vámonos! Vale, hay una puerta Vale, es un botón que está... Vale, es un botón que está desactivado Y ahí hay otro botón Vale Vale, ya sé lo que tengo que hacer Vale Vale, bichito Tú quédate ahí ¡Quieta, bichito! ¡Quieta! ¡No, no! ¡Quieta, bichito! ¡No te enfades! ¡Quieta ahí! ¿Vale? Ahora vengo ¡Quieta! ¡Muy bien! Y ahora traigo al robot ¡Let's go! ¿Qué te pasa? ¡No he tomado un despreque, chicos! ¡Que te llevo un veterinario! ¡Uy, qué oscuro está eso, chicos! ¡Me da muy mala espina! ¡Uy, uy, uy! ¡Me da muy mala espina! ¡Tengo que ir para allá! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Es un mato nuevo! ¡Uy, parece como más potente! ¡Mirad la antena que tiene! Así, lo cojo y tal cual No pasa nada ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Eh! ¡Eh, que me están llevando! ¡Michito, ayúdame! ¡Michito, ayúdame! ¡Hija! ¡No! ¿Dónde estoy, chicos? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es el sheriff! ¡Soy un prisionero! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, sheriff! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, sheriff! ¡Vale, sheriff! ¡Pues la verdad es que sí! ¡Los capturé yo todos! ¡En el otro juego! ¡Sí! ¡Ese es Chupoyos! ¡Y me ha intentado matar varias veces! ¡Sí! ¡Ese es Stringed Flink, ¿no? ¡Sí! ¡También me ha intentado matar varias veces! ¡A ese no lo conocemos, ¿no? ¡No! ¡A este no lo conozco! ¡Sí que he tenido contacto con Nam Nam! ¡KickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickICKickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick Uy, 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 no me hagas nada, eh, Serif Vale, 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 te sigo, te sigo No me fío de él, eh, ¿me tengo que fiar de él o no? ¿Es bueno o es malo? No lo tengo muy claro, eh ¿Eso qué es? Parece como un castillo todo esto, chicos Bienvenido al reino ¡Qué reino! ¡Oh, qué chulo! ¡Hala, hala! ¡Qué chulo! ¡Tira a todos los monstruos, chicos! Uy, dice que me va a llevar a ver a la reina ¡Vamos, vamos! ¡Uy, es la reina, la muselina, ¿no? Pero no me va a dar nada, ¿no? Yo no he hecho nada, ¿eh, Serif? Solo llevo tres juegos escapando de monstruos Intentándose venir encontrando a mi hijo Vale, tenemos que arreglar unos ascensores, chicos No estoy acostumbrado a encontrarme a monstruos tan majos como estos dos ¿Me caen bien? ¡Me caen bien, Serif! ¡Me caen bien! Venga, llévame a la muerte ¡Guau, chicos! Mirad, aquí están todos los monstruos Bueno, en verdad, faltaría tarta, ¿no? Tarta birch Pero realmente están todos ¡Venga, vamos a los ascensores! Ya estaban aquí, Serif Vale, tenemos que subir el ascensor, ¿no? Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Tendré que encontrar algunos tickets Seguramente Mira, aquí hay uno ¡Un ticket! ¿Dónde hay más? Mira, aquí hay una tarjeta Eh, y otro ticket Eh, aquí hay otro ticket Eh, aquí hay otro ticket Eh, aquí hay otro ticket ¡Devil! Eh, mira, ahí atrás ¡Eh! ¿Qué era eso, chicos? ¿Lo habéis visto? Vale Mira, aquí hay otro Ostras, pues no sé si los tengo todos ya Voy a probar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Ya está! ¡Let's go! ¿Vale? ¿Todos listos? ¿Tú te pones ahí, bichito? Vale Vale Vale, vamos Al sector Marcado con color amarillo Vale Aquí Y ¡Hinalamos! ¡Let's go! Una eternidad Más tarde Vale Ya hemos llegado, chicos Vale ¡Vamos, bichito! Vale, chicos Tenemos que entrar por esa puerta Pero está cerrada Vale Ahí hay un botón Ahí hay otro botón Ahí hay un botón De... De... Para el robot Para el drone Pero está desactivado Y ese botón también está desactivado Vale, mira Aquí vas ahí Tú, bichito Vente Ven aquí y ayuda Opa Ahí Tú te quedas ahí, ¿eh? Quieto Bichito No te enfocas otra vez a temblar de enfadado No te enfades Qué mal carácter, tío ¿Vale? Y ahora darle Aquí Ahí no entro Ni loco Ahí no entro, ¿eh? Seri Entra tú Entra tú Con esa cara de pan que tienes Venga Entra tú Tengo que entrar Pero, pero, ¿qué? Yo no entro ahí, chicos ¿Estamos locos? Sí Esto es una trampa, ya verás Bichito Bichito No me dejes aquí No me dejes aquí, por favor No, 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 no No me dejes aquí, tío No, 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 no Abrime ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo serpientes, mierda ¿Por qué voy? Ya sé que tengo aquí Pero es que no sé por qué voy Voy a morir Voy a morir ¿Qué es eso? ¿Eso son serpientes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Moré! ¡Ese mojón va al lado! ¡Ese mojón va al lado, chicos! ¡Aprime él! ¡Aprime! ¡Vale, usted lo ha pegado! ¡Que lo salvó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa en la vaca? ¿Este bichito está mal? ¿Qué hace cosas raras? Vale, chicos Tenemos que entrar por aquí Por los conductos de ventilación ¡Uy! ¡Qué mal rollo da esto! ¡Ah! Mira El bichito Puede como percibir el peligro Vale O sea que hay un peligro Acechando en esos conductos de ventilación ¡Uy! ¡Qué juego! ¡Qué juego, tío! ¿Por qué? Con cuidadito, ¿eh, Serif? Vamos con cuidadito Venga, bichito Ayúdame Vale Vale No Por aquí no Por aquí no Por aquí no ¿Por aquí? No, por aquí no Tampoco Por aquí no Por aquí no Vale, pues tiene que ser por aquí Vale Por aquí no Por aquí no creo que sea Por aquí Tiene que ser por aquí ¡Sí! ¡Let's go! Vale Y ahora Por allí No sé Lo estoy haciendo a suertes ¡No! No, no, no Por aquí no Por aquí no Por aquí no ¡Ay! Me quedan dos, chicos Solo dos ¿Vale? No No, no, no Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no Vale, será la del final, chicos Es la última, ¿eh? ¿Pasaremos esta prueba a la primera? No seré yo un super prueba ¡Let's go! ¡Uh! Es como la sala de control Vale Esta es una pieza de accesor, chicos ¿Le doy aquí? Vale, chicos He desactivado los sistemas Para poder pasar tranquilamente por aquí Ahora ya no hay nadie Venga, déjame pasar, chicos ¡No! Pero déjame pasar ¡No! ¡Pam! ¡Chito, tío! Me tiene arco Vale Hemos colocado una pieza ya Vale Pues voy a hablar con la reina ¡Reina! Ya hemos hecho el trabajo Ha llegado un amigo mío que está mal herido ¡Bam! Tiene que estar en un lugar de aquí ¡Sí que es Bambam, chicos! Mira Vamos a abrir ¡Bam, BAM! ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás bien, Bambam? ¡Me la miedo! ¿Vale? ¿Vale? Uy, otra vez Yo no quiero entrar ahí Porque está siempre todo oscuro ¡No! ¡Está bien, Bambam! ¡Está bien, Bambam! ¡Está bien, Bambam! ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Se lleva esa cosa! ¡Es los polvos! ¡Bam-Bam! ¡Que se te ha enganchado eso! ¡Como me ha gacho! ¡Es Jumbo! ¡Es Jumbo! ¡Yo no me puedo gachar, Bam-Bam! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se está comiendo las coles! ¡Oh! ¡Irma! ¡Trampa de sheriff! ¿Esta está abierta? ¿Por qué todo siempre está tan oscuro, chicos? ¿Por qué todo está tan oscuro siempre? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? ¿Qué hay ahí adentro, chicos? ¿Qué es eso? ¿Lo estáis viendo, chicos? ¡Es como un laboratorio! ¡Y tiene como unos monstruos en unas urnas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay, que se puede abrir! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh! ¡Es un laboratorio de productos! ¡Pobrecitos! ¡Esto es un laboratorio de productos! ¡Oh! 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 ¡Pobrecitos! ¡Oh! Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? Vale Tengo que entrar en esa puerta Y ese botón está desactivado Y por lo que veo Esto es como una especie de puzzle Para el dron, ¿no? Tendré que activar Si hay cuatro luces, cuatro botones De estos Para abrir la puerta ¿Vale, dron? De para ir Vale, y desde aquí Como quiero ir a ese botón Exacto, le daré aquí Vale, primero Activado Mando el dron aquí Luego aquí Y Aquí tiene que haber otro botón Vamos a ver Si suena Vale Lo volvemos a mandar aquí Luego aquí Y a ver si hay alguna Crucecita por aquí ¿Vale? Otra vez aquí Vale, ahí hay otro botón, chicos Y aquí Let's go Vale, nos falta uno, chicos Que es este de aquí ya Y nada más vamos aquí Let's go, chicos Lo hemos hecho muy bien, la verdad Tarjeta Roja Con esta tarjeta ya podremos abrir la puerta en la que nos está esperando Bamba Vamos Another door No parece que el segundo no te queda un keycard No Y nada más Lo que nos está pasando Lo que nos está haciendo Aquí Este, 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 y este. Ok. Este, 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 este. ¡Vamos! ¡Estoy muy bueno! Antes de grabar la pieza de la pared, hay algo que tengo que hacer primero. Just, I need to hand this imposter over to someone very close to me. You do the honors. ¿Qué te lo haces? ¡Tengo que empujarlo, mamán! He must have gotten very lonely, but I got him a new friend. Now, we wait. Wait, no, Nap-Nap. We can't let Nap-Nap take him. ¡Eh! ¡Es Nam-Nam! ¿Pero por qué se lo ha llevado, chicos? Wait, no, Nap-Nap. We can't let Nap-Nap take him. ¡Eh! ¡Es Nam-Nam! ¿Pero por qué se lo ha llevado, chicos? Corre muy rápido. Yo estoy corriendo, eh. ¡Soy muy bueno! ¡Nap-Nam! ¡Ya tenemos a correr, Nap-Nap! ¡Es quieto! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Lo ha matado, chicos! ¡Ay, yo me cojo la pieza y me piro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Bambal! Vale, ya hemos llegado, chicos. ¡Mira, Serif, bichito! ¡Traigo otra pieza! ¡Vamos a hablar otra vez con la reina! ¡A ver qué nos cuenta! ¡Oh, ha llegado más amigos, dicen! ¿Será Bambalena? Seguro. Es la que nos queda por ver. O eso. O podría ser... ¡Opila y Tarta! Ponerle en los comentarios quién es la visita que me espera una. Ahí está, Bambalena. No me he equivocado. ¡Oh! ¡Opila y Tarta! ¡Están vivos! ¡Os estoy cuidando a vuestro hijo! ¡Es muy... Vale, chicos. Ya hemos llegado al último sector para conseguir la última pieza. Vale, vamos. Abrimos. ¿Y esto qué es, chicos? ¡Vale! Vale, tengo que fijarme en cómo está todo puesto y estoy colocado y luego cambiarán cosas y tendré que decir qué es lo que han cambiado. Como el juego de las diferencias. ¡No se ha acabado este juego! ¡No se ha acabado este juego! Es fácil. Vamos. ¡Gracias! Me había salido barra en todo el tiempo que yo he intentado ¿Qué narices es esto, chicos? ¿Qué es esto, chicos? No entiendo nada No entiendo nada Vale, creo que tiene que darle con la cabeza A los interruptores estos Y dependiendo del color, ese tiene que ser naranja Porque con el blanco no ha funcionado Ven aquí, tontito Aquí, aquí Vale, es activado, chicos No, corre, 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 corre Que no me coja, que no me coja, chicos Que no me coja Me voy para aquí Este creo que es blanco, eh Me lo voy a jugar, chicos Me lo voy a jugar Venga Vamos Vamos, 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 vamos No No era blanco Este tiene que ser naranja Ahora, chilla Vale Venga, dale Vale, mira, me queda ese No lo puedo fastidiar ahora Es el último Venga Vale Lo que me ha costado Se llevaba kitisaurus La madre que lo pasó ¿Esto qué es? Chicos Hay que encontrar ocho cristales Tres Cuatro Cinco Seis Vale, aquí los pongo todos Son seis Vale, aquí hay otro Siete Me queda uno, chicos Diría que sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me queda uno, chicos ¿Dónde está? Una eternidad Más tarde Aquí no hay nada Aquí atrás tampoco hay nada ¡Eh! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! Mira dónde estaba ¡Qué tramposos! Ahí está Ahí está Que ahora abriga aquí ¡Let's go, chicos! ¡YES! Vale, activará esto Entramos a la sala Vale Abre el armario ¡Última pieza del anterior, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Me ha encerrado, chicos! ¡Y se va por la reina a hacerla reír! ¡Y se le hace reír ¡Se escapará un monstruo que tiene dentro de su bolsa! Tengo que salir de aquí Vale, aquí hay un botón, chicos Venga, Drón, por favor Venga ¿Le das? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos, chicos! Tenemos que ir Tenemos que ir tras la reina ¡Vámonos, vámonos, vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Se va a liar! ¡Se va a liar! ¡No! ¿Qué está pasando ahí? ¡Está con el perro! ¡Monsolena! ¡Y está Bigichito al lado! ¡Bichito, ¿qué haces allá arriba con la reina? ¡Pero por qué se metió ahí mi bichito! ¡Monsolena! ¡Sí! ¡Monsolena! ¡Mi bichito se va a un van a super preso! ¡Monsolena! ¡The naughty ones are escaping! ¡I've managed to get the element in a work! ¡But only partially! ¡We can only hold the pump! ¿Me persigues? ¿Pero qué estaba saliendo de su boca? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, corre!